Muy buenos días, un saludo a toda la población de Cobija. Estamos viniendo para estar presentes hoy día en la reunión que ha convocado la Gobernación para poder exponer los diferentes casos y que el Vice Ministerio de Autonomía, que es el ente regulador, pueda indicarnos cómo ha interpretado la cartografía de manera errónea sobre la ley de creación de PAN. Nosotros, obviamente, el equipo de límite de la Gobernación, ha invitado a toda la sociedad, a todas las autoridades del municipio. Entonces, nosotros tenemos los argumentos correspondientes y hoy día lo vamos a exponer a detalle. Vamos a poder demostrar con antecedentes de que la interpretación que hacen a la ley de creación está equivocada. Entonces, hoy día, más bien, invitamos a la prensa a que estemos ahí. Nosotros hemos identificado lo que la ley indica, la barraca San Antonio, la barraca Natividad, la barraca Todos Santos, como también la barraca San Pedro, el arroyo de Guedalcandada, la barraca América. ¿Cuántas barracas? Son seis barracas que hoy día no existen, esa barraca. Entonces, vamos a poder demostrar, tenemos todos los argumentos. Estando así que de las 12 comunidades afectadas, cuatro son tituladas y ocho tienen resolución de asentamiento, que están legalmente. Entonces, si nosotros vemos Pekín y Ranchito, son asientos electorales casi desde los años 90. Aproximadamente son más de 20 millones de bolivianos que ha invertido el municipio del Sena en esas comunidades. Entonces, son esos antecedentes. El censo, en los últimos tres censos, han sido censadas esas comunidades y esos recursos están hoy día siendo asignados al departamento PAN. Entonces, vamos a exponer, vamos a estar y obviamente no, seguramente el Vice Ministerio nos hará y como también el IGM, porque hay que preguntarle cómo ellos tenían la cartografía.